Enhorabuena por la victoria de hoy. ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Gracias. Creo que fue un muy buen partido para ambos equipos. Fue un partido muy importante para ellos y para nosotros. Vienen después de una derrota la semana pasada en casa que perdieron por mucho. Entonces sabíamos que iban a venir listos para dar el 100% para ganar este partido. Y es lo que pasó. Ya sabes, en la primera parte jugaron mejor que nosotros. Iban arriba por 6 puntos y en el descanso tuvimos una buena charla. Hablamos de nuestros errores y de lo que debemos mejorar. Y luego creo que en el tercer cuarto fue cuando hicimos una gran diferencia defensivamente. Creo que solo anotaron 13 puntos en el tercer cuarto y esa fue la razón por la que queremos. Jugamos muy bien después de la primera parte y esa fue la razón por la que ganamos. Y al final fuimos más pacientes. Pero en general esta es una victoria. Es una victoria muy importante para nosotros porque ahora tenemos dos semanas que podemos tener para el descanso. Y tendremos tiempo para practicar y estar preparados por otra vez. ¿Qué diferencias hay en el equipo entre los primeros partidos y el partido que habéis jugado hoy? Te refieres al primer partido contra la Granada. Y quiero decir que no hay mucha diferencia. Ahora solo somos más. Aprendimos a jugar juntos porque este es un equipo completamente nuevo en comparación con la temporada pasada. Solo un par de chicos. Entonces ya sabes, lleva algo de tiempo a aprender a jugar juntos. Y creo que crecimos como equipo, como grupo de jugadores. Crecimos desde los primeros partidos. Y así es como debemos ir a partir de ahora porque obviamente esta temporada es larga y solo hemos jugado 7 partidos hasta ahora. Así que todavía no es nada. No hicimos nada grande. Tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando nuestros juegos si queremos hacer algo especial este año. A nivel personal, has tenido una gran actuación y un buen porcentaje en el tiro libre, ¿verdad? Jugamos un buen partido en general, no solo yo. Fue un buen partido para todo el equipo. Teníamos mucha confianza porque practicábamos bien y creo que todos jugaron bien. Y eso es lo que queremos porque todos contribuyeron a esto. Jugamos bien y mal. Necesitamos mejorar. Necesitamos jugar para tocar cosas mejores. Los dos primeros cuartos fueron muy buenos para vosotros, pero eso cambió en la segunda parte. ¿En qué habéis fallado? Quizás en defensa, en ataque no marcamos. No sé. No es fácil hablar de cuando pierdes este juego. Seis partidos seguidos. Tienes que mantener la práctica. Bueno, al final está siendo duro, ¿no? No logramos ganar en ACB. Y bueno, tenemos estas dos semanas ahora con el parón para seguir trabajando, para seguir creciendo como equipo. Y a seguir con esta mentalidad de ir a mejor. Y cada vez yo creo que iremos sacando los partidos. Habéis estado muy acertados en el triple en los dos primeros cuartos. ¿Qué ha pasado después? Bueno, yo creo que al final ellos han empezado a presionar mucho. Por así decirlo, nos han sacado un poco fuera del campo y eso nos ha matado un poco. En el tercer cuarto creo que ha sido el cuarto en el que más puntos nos han metido. Y creo que al final es la clave del partido, ¿no? Que ese tercer cuarto nos ha costado. Ahora sí no habéis tirado la toalla hasta el final, ¿verdad? No, al final tenemos la mentalidad esta de que hay que luchar, de que hay que luchar hasta el último segundo. La semana pasada ya nos pasó que tiramos la toalla y es algo que no puedo volver a pasar. Por eso creo que cada partido hay que ir hasta el último segundo. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.